Bien, una vez que tenemos ya hecho los 10 cuadros, es momento entonces de animarlo, entonces a esta vamos a ponerle el nombre Tilt, porque vamos a hacer el efecto de cabeceo que tiene la cinta en todo momento, y para ello, bueno, vamos a ir aquí a el Padded Motion, ok, y vamos aquí en editar sobre el objeto, vamos a activar rotación, y estando al inicio, o sea en cero, vamos a darle aquí, quizás unos 3 o 4, tal vez 5 cuando mucho cuadros, ahí lo tenemos, 5 cuadros, y vamos a, teniéndolo en Front View, vamos a, hacia nosotros, a llevarlo de esta manera, ok, vamos a caminar más o menos otros 5 cuadros aproximadamente, y vamos a darle un poquito menos, otros 5 cuadros, y un poquito más, otros 5 cuadros, se trata de hacerlo totalmente diferente, que quede, para que no, como lo vamos a repetir, ok, entonces lo que tenemos aquí es, este cabeceo que tiene aquí, no, ahí lo tenemos, lo que vamos a hacer es, llevarlo hasta los 5 segundos o 6 segundos que tenemos nuestra animación, por lo que vamos a seleccionar todos estos, a ponerlos en Slow, o en Smooth puede ser también, ok, y vamos a, copy, paste, 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 hasta que bueno, vemos como va aquí, no, paste, y paste, ya lo tenemos completo, entonces lo que tenemos aquí es que el negativo, bueno, pues cabecea de esta manera, vamos a agregar una nueva capa, insert, pick your track, y vamos a seleccionar todas las que estén por debajo, ok, claro, vamos a excluir el blanco, que no va ahí, y vamos nuevamente a hacerlas modo child, ahora tenemos una capa abuelo, es decir, manda sobre la capa padre, ok, vamos a ponerle nuevamente en 3dsAlpha, y en 3dsAlpha en Parent también, esta, es la de Zoom, si, y Pan, por Paneo, ok, vamos a entrar aquí justamente en el Parent, y vamos a llevarla a una escala que nos parezca más agradable, como por ejemplo por ahí y así, ok, vamos a ir a la parte de arriba, al Top View, para darle, pues una vuelta y tal vez ponerla de esta manera, ahí lo tenemos, esta va a ser por ejemplo la entrada, ¿no? entonces ahora vamos a animar esta, y vamos a animarla desde aquí, desde el modo Top, vamos a activar, a desactivar, a prevenir el movimiento en el eje Y y en el Z, de tal manera que nada más podamos, una cosa importante es activar el Edit in Object Space, quiere decir que vamos a editar en el, tomando en cuenta el eje de rotación del objeto y no de la plantilla, por ejemplo ahorita lo tengo desactivado, si yo muevo en el eje, si, vean como el negativo no, no corre, sino se desliza en un patrón, bueno, que nosotros no queremos, ¿no? entonces voy a dejarlo aquí al centro, como lo tenía más o menos seleccionado, y ahora sí voy a activar el, eh, modo objeto, rotación modo objeto, y ahora se va a desplazar sobre el eje X, pero siguiendo la rotación que ya tiene el objeto, entonces ahora sí vemos como se anima, ¿no? bien, tenemos entonces 5 segundos, que es lo que dura nuestra animación, aquí lo podemos ver, 5 segundos, para meter el negativo, que se esté un par de segundos y sacarlo, ¿ok? entonces vamos a animarlo de esa manera, vamos a, eh, sacarlo del lado, pues derecho, si ustedes gustan, ¿sí? para meterlo, rápidamente, entonces vamos a, irnos aquí, tal vez 5, o, sí, 5 cuadros, ¿sí? después, ya lo tenemos aquí, vamos a crear un keyframe nuevo, y vamos a meter el negativo, justamente a la mitad, o sea, si son 10 cuadros, vamos a meter 5, 1, 2, 3, 4, y 5, ya lo tenemos, justamente, el negativo al centro de la escena, ¿cuánto queremos que dure, o que permanezca ahí? bueno, pues tal vez un par de segundos, entonces vamos aquí a agregarle, 2 segundos, ¿no? y le ponemos un keyframe, de tal manera que exista esta pausa, y bueno, más adelante, vamos a retirarlo, vamos a retirarlo, tal vez unos 5 cuadros después, ¿no? entonces teníamos 2, 5, un poquito más, de esta manera, y vamos a sacarlo, de escena, ok, vamos inclusive, y aquí podemos verlo fijamente, que la escena dura, pues muy poco, lo que podemos hacer es, tomar estos keyframes de aquí, con, permítame, con esta herramienta, y bueno, alejarlos un poco más, de tal manera que la escena, al centro, pues dure un poco más, lo que tenemos entonces es, esto, se está un rato ahí, simplemente sale, sale, podemos estos, keyframes, moverlos ligeramente, para que no sea tan rápida la entrada, pero no mucho, porque si no entra, demasiado lento, y el efecto no es el mismo, ahí lo tenemos, ok, vamos nuevamente a apagar, de hecho con esto, ya terminamos, vamos a dejar estos, minimizados, ya están en la posición adecuada, ok, inclusive este, ok, bien, ya tenemos el primero, no, no, no tenemos que repetir absolutamente, nada, de, vamos a, inclusive ya borrar esto, ya tenemos aquí nuestra animación, de 5 segundos, como entra y sale, y vamos a renderizar nuevamente, en esta ocasión, file, render as, si vamos a utilizar, aquí vamos a poner, 01, tira, que será la primer tira, está, está entrando de derecha a izquierda, entonces vamos a darle aquí, windows, avi, vamos a ponerle aquí igual, aquí en custom, vemos que tenga, render alpha channel, activado, para que, bueno, nos conserve la transparencia, y, vamos a, guardar, entonces aquí, 01, tira avi, y, save, y bueno, vamos a esperar a que, haga su trabajo, renderize es verdaderamente rápido,